el famoso oro negro no que no hay petróleo todo lo contrario este es el oro negro del milenio para arreglar la cagada que hizo el oro negro del del siglo pasado este es el oro negro del nuevo siglo mil 250 mil 300 kilos aproximadamente la cosecha de cuanto es un cuarto de cantero es decir media cama ahora lo vamos a extender en una capa de aproximadamente 10 centímetros para que empiece a secar y después no queda solamente envasar nada mal nada mal repito lo que repito siempre si nuestra especie va a tener algún futuro en este planeta indefectiblemente va a tener que ver ese futuro con la lombricultura y ¡Gracias!